¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Aguero Fotografía y en el día de hoy vamos a estar viendo una review de esta maravillosa mochila, la F-Stop Tilopa de 50 litros. ¿Y cómo ha llegado esta maravillosa mochila a mis manos? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que no es mía, es de mi amigo César que me la ha prestado, porque volviendo de Alpes, justo haciendo la maleta de las cámaras de fotos para coger el avión, pues petó la cremallera de mi mochila, así que es verdad que tiene muchos años y la he dado mucho trote y la llevaba muy cargada y bueno, pues la cremallera estaba puntito de caramelo y justo decidió que ese era el mejor momento para romperse y tuve que apañármelas con una Makuto de entrenamiento que tenía Jan por ahí que no iba a utilizar para llevarla sin tener que encintarla, ¿no? Porque si la cremallera funcional iba a ser una odisea andar por los aeropuertos teniendo que sacar ordenador portátil, tablet, las cámaras, etc, etc. Entonces mi amigo César me la ha prestado, llevo aproximadamente dos semanas, tres con ella, he hecho unos cuantos curros con ella y la verdad que estoy ultra contento. Así que nada, dentro intro y vamos a por ello. Bueno, lo primero que vamos a hablar sobre esta mochila son sus dimensiones y la capacidad que tiene, ¿vale? Como os he dicho antes en la intro, tiene 50 litros de capacidad y se trata de una mochila de trekking, ¿vale? Una mochila de montañismo. Es algo que a mí realmente me gusta mucho sobre estas mochilas porque, bueno, pues son las más cómodas para cargar un montón de peso durante muchas horas a lo largo de nuestros días de jornadas de 10-12 horas de fotografía, ¿no? Y el que tenga 50 litros es algo bastante relevante. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí personalmente me permite tanto cargar mi equipo para hacer fotografía deportiva con mi generador de flash, el Elinchrom, que lleva su generador y la bombilla por otro lado y me permite también cargar todo el material para hacer vídeo en eventos y no tener problemas de espacio. Es decir, puedo llevar el gimbal dentro de esta mochila y luego todo el equipo de cámaras y demás y demás y micros, ¿vale? Entonces, el tamaño, la capacidad de la mochila es perfecta para mí. O sea, ni me sobra ni me falta. O sea, es genial en ese sentido. Y algo que es un poco relevante, que todavía no he comprobado porque no he cogido un vuelo desde que volví de Alpes, que es de donde me dejaron la mochila, es la capacidad de entrar en mochila de mano en los aviones. He estado mirando las dimensiones de esta mochila y sobrepasa en el lado más largo, sobrepasa 10 centímetros el máximo. Entonces, bueno, ahí ya está la capacidad nuestra de convencer o de asegurarnos que esta mochila entre con nosotros y viaje siempre con nosotros. Yo en mi caso, lo que hago siempre es cuando tengo problemas, cuando me dicen, no es que esta mochila pesa demasiado para ser equipaje de mano o no es que esta mochila es demasiado grande para ser equipaje de mano, lo que les digo siempre es, vale, ahora mismo vamos a hacer un contrato vinculante en el cual tú te haces cargo, vamos a poner el valor estimado del material que hay dentro, de fotografía o de vídeo, y el contrato vinculante entre tú y yo, mientras firmamos que si le pasa algo o algo de lo que hay dentro, tú te vas a hacer responsable de pagarme el valor de esto. Entonces, normalmente, pues se vienen atrás y dicen, bueno, pues no pasa nada, carga la mochila dentro y no hay ningún problema. Sinceramente, habiendo volado mucho, creo que esta mochila entra porque se puede arrugar, es decir, de donde le sobran 10 centímetros es de la parte de arriba. Entonces, bueno, pues yo creo que si en el momento en el que tal no llevamos nada arriba o pues lo achatamos un poco, pues la mochila entraría perfectamente. Pero como no lo he podido comprobar, no puedo deciros exactamente si entra como equipaje de mano, que para mí, ya os digo, es algo súper relevante. Pero bueno, la mochila la llevo utilizando unas semanas y pues bueno, la he cargado tanto con material fotográfico como material para hacer vídeo y la verdad que me entra todo perfectamente. Vamos a hablar un poco del precio, ¿vale? Que la mochila no es nada barata, ¿vale? Como todo en fotografía, cada accesorio que nosotros vamos a comprar tiene un precio bastante elevado. Y son, creo que si no recuerdo mal, 350 euros la mochila tal cual, vacía, es decir, pues solo la parte de fuera y luego los compartimentos, no sé si son 90 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos un precio bastante elevado. ¿Merece la pena? Bajo mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos una mochila que, bajo mi parecer, va a durarnos toda la vida, ¿no? Parece que los materiales de construcción son muy buenos y la cremallera funciona muy, muy bien. A la hora de movernos con esta mochila, de cargarla y demás, bueno, al ser una mochila de montañismo, pues, bueno, tenemos un nivel de confortabilidad bastante elevado. O sea, yo, sinceramente, comparando con la mía, que es la Logo Pro Pro Tactic 450 W, esa mochila no es incómoda, pero es muy chiquitita. Yo tengo la espalda bastante grande, con lo cual siempre me quedaba pequeña, me quedaba un poco apretada y si quería llevarla justa, pues, se me hacía como muy incómoda, ¿no? Y en este caso, en esta, es un poco más grande y me permite, pues, tener más cosas, aparte de por la capacidad, sino porque me cubre toda la espalda y puedo repartir perfectamente el peso. Aparte de tener unas cinchas bastante más gruesas y acolchadas, con lo cual, bueno, pues, el nivel de confortabilidad sube bastante, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y, sinceramente, la mochila creo y considero que va a durar toda la vida. Es decir, el nivel de construcción de esta mochila, la calidad de los materiales es muy elevada y de ahí creo que viene su precio, ¿no? Es decir, es una mochila creada y pensada por y para fotógrafos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, es una mochila que, obviamente, la gente, los que llevan años con ella, ¿no? Comentan que, bueno, pues, que les dura toda la vida, ¿no? Que no han tenido ningún problema y sí que es verdad que el mayor aspecto negativo que le veo a esta mochila son las calidades de los plásticos, ¿no? Sí que he leído por foros y demás y he visto en vídeos que a la gente normalmente se le rompen estas cosas de plástico. A mí en mi mochila, de momento, no se me han roto. Pero en esta, por lo que he podido leer, a mucha gente se le han roto estas cosas de plástico y, bueno, pues, es un poquito jaleo el tener que andar buscando repuestos para ese tipo de sustituciones, ¿no? En la versión nueva de esta mochila han cambiado todos los temas de plasticosos y les han puesto, pues, no sé si de metal. Entonces, eso nos permite, pues, que nos vaya a durar mucho más. Es mucho más difícil romper un cacho de metal que romper un cacho de plástico. Es decir, si yo paso por encima, lo piso y el cacho de plástico se rompe, el cacho de metal, como mucho, se dobla. Con lo cual, aplicándole fuerza en el lado contrario, se podría desdoblar, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la parte interior, ¿vale? Y algo que me gusta y que es importante y el por qué creo que se me ha roto a mí la cremallera de mi mochila, que no es por la calidad de la cremallera porque me ha durado muchos años, es porque esta mochila tiene las cremalleras que nunca van a estar tirantes. En la otra mochila recorría todo el lateral, con lo cual, si tú la llenabas mucho, se abombaba y, pues, la cremallera quedaba muy tirante y podía dar a lo que me ha ocurrido, ¿no? Que, pues, realmente se rompió la cremallera. En este caso, tenemos una cremallera que, por mucho que nosotros carguemos la mochila, siempre, siempre, siempre va a estar aliviada, ¿no? O sea, no vamos a tener ningún problema en cuanto a, pues, un extra volumen, ¿vale? Y yo, en este caso, pues, bueno, ahora aquí tengo este hueco, que es donde iba mi cámara, pero tengo los compartimentos, pues, bastante bien organizados, ¿no? En un huequito tengo el 85 1.8, aquí llevo el cable del generador, en este caso, aquí llevo el 70-200, ¿vale? Que entra perfectamente y queda súper ajustado y aquí lo más importante es el generador, ¿vale? Es un cacharro horrible que pesa muchísimo y que abulta mucho y me sobra espacio tanto de un lateral como de otro, ¿vale? Sí que es verdad que va un pelín justita por el tamaño, ¿vale? Por el volumen de hacia arriba, pero la mochila, como veis, bueno, pues, tiene un excedente aquí de material que te permite, bueno, pues, tener unos centímetros extras. Por aquí llevo la lámpara, ¿vale? Y aquí llevo el disparador, ¿vale? En este caso, bueno, pues, llevo configuración de fotografía y así lo llevo, ¿no? Porque así creo que, pues, tengo acceso rápido a todo, ¿no? Punto para mí negativo, ¿vale? Pues, esto, aquí, si quiero sacar algo o si quiero tener acceso rápido a algo, está un poco limitado, ¿no? Yo tengo las manos grandes, ¿no? Entonces, si quiero sacar esto, tengo que andar modificando esto, abriendo o cerrando las compuertas estas de, pues, para bloquear los compartimentos, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tengo que tirar un poco hacia afuera para poder sacarlo y para meterlo igual, ¿no? Ese, para mí, es un punto un poco negativo de esta mochila, que me imagino que no será posible hacerlo porque, bueno, pues, tenemos la cremallera aquí. Vamos a hablar de la solapa, que sí que es verdad que cambia algo en cuanto a la solapa de la nueva, ¿vale? Que la nueva está mejor optimizada, pues, obviamente, las versiones 1 son distintas a las versiones 2 y, pues, atienden a las sugerencias de, me imagino, los fotógrafos que, pues, utilizan este material y, pues, actúan en consecuencia y les hacen una mochila más completa y mejor, ¿vale? Pero aquí tenemos, pues, bueno, pues, nuestros compartimentos para guardar nuestros filtros, nuestras cosas, para guardar nuestros discos duros, ¿vale? Y aquí tenemos tarjeteros, ¿vale? Si quisiéramos guardar aquí tarjetas, pues, tanto SDs o lo que sea, pues, guardaríamos aquí nuestras tarjetas y irían bien protegidas, tanto para la lluvia como para el resto de inclemencias del tiempo, ¿vale? En la parte de arriba, ¿vale? Tenemos un bolsillo bastante, bastante grande, ¿vale? Que aquí es donde llevo yo normalmente todas las cosas de, pues, pilas, limpiadores de cámara y demás, ¿vale? Aquí tenemos para guardar otras cosas, ¿vale? Normalmente también suelo llevar una botella de agua porque si voy a estar mucho rato en la montaña o haciendo un reportaje, me gusta mantenerme hidratado y aquí entra una botella perfectamente. Esto, por lo que he podido leer, es un compartimento, o sea, un agarre para nuestras llaves. Yo normalmente no lo uso porque llevo la llave siempre encima conmigo y no hay problema. Aquí tenemos, pues, una redecilla, un trapito, ¿vale? Para secar o limpiar cuando nos llueva o cuando haya mucho polvo. Y esta es la parte de arriba. La verdad que es súper cómoda y súper accesible. Y me gusta porque puedo llevar incluso ropa, una chaquetilla, que no apulte mucho y llevarla siempre conmigo por si tengo frío, ¿no? En cuanto a los anclajes, bueno, pues, aquí arriba tenemos, pues, lo mismo, anclajes de plástico, ¿vale? Para llevar nuestros trípodes y así, ¿vale? Sinceramente, pues, no me gusta, pero ni este ni ningún sistema en cuanto a, pues, mochilas de fotografía se refiere para llevar trípodes. Tiene, pues, tanto para llevar por el lateral, ¿vale? Aquí con otra cincha, por este lateral también, con otras dos cinchas y aquí podíamos llevar también trípodes. Pero, sinceramente, este sistema no me gusta. No he encontrado ningún otro sistema, no he visto otro sistema para llevar trípodes y, pues, bueno, pues, es lo que hay y nos tenemos que acostumbrar. A mí, sinceramente, no me gusta porque, además, siempre, a mí, en mi caso, yo tengo un manfroto y siempre sobresale el trípode, pues, por debajo de la mochila. Entonces, cuando la vamos a apoyar, siempre vuelca la mochila hacia adelante. Pero, bueno, es lo que hay. No hay otro sistema. Y aquí, por la parte de fuera, pues, tenemos otro bolsillo, ¿vale? Que, la verdad, es bastante, bastante cómodo. ¿Por qué? Pues, porque aquí podemos meter nuestro, pues, portátil, nuestra tablet, etc, 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 etc. Y van bien protegidos, ¿vale? Porque, pues, la membrana no calaría hacia el interior, ¿vale? Otra cosa que no os he dicho, de la parte de arriba, ¿vale? Es que tiene capacidad para meterle un camelback que le pones aquí y le sacas con una, con una, pues, me imagino, con una manguerita y puedes ir bebiendo, si vas haciendo montañismo, puedes sacar tu manguerita e ir bebiendo sin tener necesidad de sacar tu botella, ¿vale? Sin tu mochila. Otra de las cosas que viene con la mochila, ¿vale? Es por si nos llueve mucho, ¿vale? Por si pensamos que, pues, se nos va a fastidiar, pues, el equipo que va dentro. Tenemos, pues, una, por así decirlo, una capucha, ¿vale? Una tela, pues, que nos permite que se haga impermeable 100% la mochila para que no se nos moje nada de lo que va en el interior. Yo, la verdad, que me ha llovido, me ha tronado, me ha nevado y no he necesitado ponerla. O sea, sí que es verdad, pues, que está bien tenerla y utilizarla si es estrictamente necesario, pero yo he trabajado en condiciones climatológicas súper, súper, súper adversas y nunca he necesitado ponerle, pues, este tipo de añadidos para que no se me moje lo que hay en el interior, ¿vale? En general, mi opinión sobre la mochila, bueno, pues, es que es un mochilón que, la verdad, que, como hemos dicho antes, el precio es bastante elevado. Son, con los compartimentos puestos en casa, 400 y pico euros. La verdad que es desagradable pagar una cantidad de dinero tan elevada por una mochila, pero si realmente queremos espacio y calidad, esta mochila creo que cumple para mí todos los estándares y he estado mirando otras mochilas de 70 litros, de 40 litros, y creo que para mí la medida perfecta son 50 litros. ¿Por qué? Pues, obviamente, no llevo un TL, un 400, un 300, un 600, no llevo material súper, 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 pues, ni pesado, ni grande, ni voluminoso, con lo cual, para mí esta mochila es perfecta, los 50 litros son ideal. ¿Me voy a comprar esta mochila? Bueno, realmente quiero comprarme esta mochila, de hecho, hace poco han sacado una versión nueva de estas mochilas con otro tipo de tecido que se llama Duradaimon, y la verdad que tiene muy, muy, muy buena pinta, igual que esta va a ser una mochila que dure para toda la vida y si han mejorado esas pequeñas cositas que, pues, hacían falta, la verdad que tiene las papeletas perfectas para ser mi futura mochila. Ahora, de momento, pues, creo que principalmente lo que voy a hacer es llevar mi mochila a un zapatero a cambiar la cremallera, que no creo que me salga muy caro y me durará durante muchos más años y si veo que, bueno, pues, que necesito cambiar de mochila porque la solución no funciona, esta será probablemente la mochila que yo tenga. Sinceramente, invertiría, invertiría ese dinero porque lo vais a ganar tanto en salud como para vosotros de vuestra espalda como para vuestro equipo fotográfico porque va a ir bien protegido, va a ir bien aislado y es una mochila súper, súper, súper elegante. Así que nada, nos vemos en el siguiente y dejarle un like, un comentario y si tenéis alguna sugerencia sobre algún vídeo que queráis ver, os estoy leyendo y os estaré respondiendo a vuestras dudas y haciendo los vídeos que vosotros me vayáis pidiendo, ¿vale? ¡Un abrazo!